La Asociación de Vecinos, en boca de su presidente, hablaba maravillas de este ayuntamiento porque habíamos solventado un problema de hacía 40 años. Esa rueda de prensa creo que fue el 3 de junio. Gracias a Dios, yo soy una persona que no suele ser o que no suele coger los halagos y tragárselos. Me dio un consejo hace mucho tiempo un presidente de una cámara de comercio que decía que los halagos se cogen como un caramelo, se degustan y luego se tiran. Y los fatuos lo que hacen es tragárselo y yo no suelo tragármelo porque sé lo que viene después. Hablaron de lo maravilloso que era este ayuntamiento, cómo había arreglado un problema de 40 años, cómo éramos gente de palabra, cómo, 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 cómo. Y al terminar la rueda de prensa dijeron que quedaban unos flequillos, exactamente esa palabra dijeron y que se sentarían con el alcalde de la ciudad para intentar resolverlo. Esa reunión la tuvimos el 8 de julio para arreglar esos flequillos. Quedamos en que nos enviarían la documentación para ver cómo la arreglábamos, más o menos. Para el 15 de julio, para mediados de julio, ya teníamos esa documentación en manos de nuestra empresa concesionaria, del Inacua, para ver cómo podíamos solventar este tema. Y nos encontramos una sorpresa, que es que, con la pandemia que hay y con el mes de agosto por medio, nos encontramos otra nota de prensa, donde ya dejábamos de ser estupendos, donde los habíamos engañado, donde no habíamos hecho nada, donde si lo habíamos hecho era obligación y los anteriores a nosotros sí que hacían bien las cosas y no nosotros, que somos un desastre. Bueno, supongo que ni una cosa ni la otra. Alguien ha dicho por ahí que somos meros gestores, eso también es un halago, pues seremos meros gestores. Y nos dedicamos a arreglar los problemas que nos ponen encima de la mesa. Nosotros prometimos a la Asociación de Vecinos de la Malena que íbamos a arreglar el tema del alji de la Malena. Y eso se cumplió, se emitieron toda la maquinaria nueva y todo funcionaba como un reloj. Lo que sí es curioso es la poca paciencia que han tenido para resolver los flequillos cuando llevaban 40 años de paciencia. Parece ser que esos 40 años de paciencia se le han olvidado y la paciencia infinita la tenían que tener o tenían que cortarla ahora, cuando habíamos tenido el mes de agosto por medio. Miren, no se lo voy a tener en cuenta porque creo que, de verdad, hay mucha gente que hace las cosas y no sé si llega a pensarlas, de verdad, las consecuencias que tienen. Pero sí deberían de recordar que todos somos dueños de nuestro acto y responsables de sus consecuencias. Aún así, verán, nosotros dijimos que íbamos a resolver eso. Y les voy a contar un poquito un itinerario. En el año 1981, de eso creo que hace… No hace 40 años, hace 39, se firmó un convenio entre el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ayuntamiento de Linares, siendo alcalde Julián Jiménez Serrano, persona recordada por todos nosotros, en el que el Ayuntamiento, recibía toda la obra que se había hecho para crear aquel barrio y se hacía cargo en aquella cesión de absolutamente todos los servicios de aquel barrio. Luego, desde el año 1981, el responsable de todos los servicios de aquel barrio de La Malena es el Ayuntamiento de Linares. ¿Por qué tenemos este problema aquí? No tengo ni idea. Solo sé que, desde 1981, aquello se tenía que haber arreglado. Fueron pasando los años y resulta que, en ese proceso en el que nos comprometimos con La Malena, es decir, vamos a mirar, pues también hemos visto que, en el año 2017, hay un certificado del secretario general del Ayuntamiento de Linares, diciendo que todo lo que hay alrededor del Aljibe, encima, debajo y al lado, es propiedad municipal. Es decir, que es que no sé muy bien qué hacemos en esta situación. El Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de aquello, de dar el servicio y, por tanto, eso es lo que hará de aquí en adelante, en cuanto resolvamos una clausulita que tenemos con Linaqua, porque, cuando se hizo el convenio con Linaqua, no se metió dentro de las propiedades municipales. Lo haremos. Es el responsable. Pero, verán, hemos hecho algo más. En Consejo de Administración, extraordinario, del 27 de septiembre del año 2019, el presidente del Consejo de Administración, que parece ser que soy yo, pidió y figura en acta, figura en acta. Y se lo puedo leer. Por parte del presidente del Consejo de Administración, se efectúan las siguientes propuestas para Linaqua. Uno es la que interesa. Que se haga un estudio donde se determinen y analicen qué aljibes entrarían dentro de la competencia municipal. Asimismo, se realice un estudio técnico para la mejora y adaptación de las instalaciones a la normativa vigente de los aljibes, finalizándose con una valoración de las mejoras a realizar, una valoración económica de los costes que supondrían la gestión de los aljibes y afectación en los gastos de explotación del servicio. 27 de septiembre de 2019. Qué casualidad que en el siguiente pleno el PSOE nos mete una moción diciendo que el ayuntamiento haga un estudio de los aljibes. Es decir, lo que ya habíamos aprobado en Consejo de Administración de Linaqua se lleva a una moción. Y aún así les dijimos que nos parecía estupendo si no hemos venido ni a discutir ni a pelearnos con nadie. Hemos venido a trabajar por esta ciudad. Se ha hecho el estudio y análisis de los aljibes de la ciudad. Ya están todos identificados. Estamos viendo ahora mismo la propiedad de cada uno de ellos. Y en el pasado Consejo de Administración de Linaqua, que fue a primeros de septiembre, se aprobó el acometer las obras necesarias para el mantenimiento y mejora de todos los aljibes públicos de la ciudad. Ya lo hemos aprobado en Consejo de Administración. Lo pasaremos por la comisión correspondiente y lo aprobaremos en pleno. Es decir, que no nos hemos comprometido a arreglar el de la Malena. Nos hemos comprometido a arreglar todos aquellos que sean de titularidad pública, porque es lo que nos corresponde como ayuntamiento y es lo que nos corresponde como Administración y es lo que nos corresponde de cara a nuestros vecinos. Así es que parece ser que sí, que tenemos compromiso con los vecinos, que tenemos compromiso con los ciudadanos. Y que no es el compromiso solo con la Malena, es con absolutamente todos aquellos que tengan un aljibe en suelo público y que corresponda al ayuntamiento de esta ciudad. Gracias por ver el video.